Con el propósito de diseñar estrategias de colaboración que brinden mejor atención y apoyo a las personas que pudiesen verse afectadas durante la actual temporada de lluvias y ciclones tropicales, funcionarios de la Coordinación General de Protección Civil sostuvieron el pasado jueves una reunión de trabajo con los 17 jefes de las unidades municipales en la materia. En el encuentro se acordó que cada demarcación verificará las condiciones de seguridad e higiene de los inmuebles propuestos como refugios temporales a fin de garantizar que estén espacios sólidos, óptimos y sin riesgos. César Francisco Burelo, Burelo, Coordinador General de la Dependencia Total, hizo hincapié en la necesidad de crear y difundir una estructura de autoprotección acompañada de capacitación constante de las comunidades y sus habitantes. Subrayó que de esta forma se puede lograr la reducción de pérdidas humanas y aminorar daños en infraestructuras y sobre todo el patrimonio de la población. Tras conocer de Gerardo Alarcón Ferreira, jefe del Centro de Previsión Meteorológica de la Comisión Nacional del Agua, las predicciones sobre precipitación de lluvias para los meses de septiembre y octubre, los 17 jefes de las unidades municipales de protección civil recibieron directrices relacionadas con la revisión una vez más de los padrones de refugios temporales que pueden utilizarse en caso de ocurrir alguna incidencia mayor. De igual forma, se les proporcionó información y formatos para la presentación y actualización de recursos materiales de tipo herramientas y capital humano con que cuenta cada municipio, además de una plataforma informática que permita a detalle contar con información precisa sobre la administración de la emergencia que garantice apoyos con equidad y justicia. Entre otros acuerdos, figuran que cada ayuntamiento implemente su programa municipal de bombeo emergente a fin de contar con una eficiente y oportuna atención a echarcamientos y anegaciones.